Y que el pobre chef un oso se lo comió En Genialo y en Barters Tantos personajes y tu allina es el peor No paro de pensar que Ken iba a morir En seguir al General Cartman Lee En la Navidad del Bosque Y que Michael Jackson se perdió la nariz Quiero vivir en South Park No paro de pensar en que Quiero todo South Park No paro de pensar en que En Cigarrizones, hombre o mujer El que liberó otra vuelta fue que